Baron Ashler, los brutos mecánicos favoritos del Doctor Infierno han sido víctimas del Mazinger Z por culpa de tus errores. Admite que fue por tu culpa. Se convirtieron en la presa del Mazinger Z por tus equivocaciones. ¿Qué te pasa? ¿Acaso no puedes asumir tu responsabilidad, Baron Ashler? ¿Qué eres tú si yo soy un fantasma? Tú eres un duende con dos rostros de hombre y de mujer, ¿no es cierto?